Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Leo, aquí te traigo tu tirada de quién viene hacia ti en un futuro próximo en el amor. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Leo. Vamos a ver, Leo, las energías de cómo estás vibrando, dulzura, para ver quién viene hacia ti. Porque recuerda, Leo, que cómo piensa, vibra y cómo vibra, vas a traer dulzura. Vamos a ver, mi amor, quién viene hacia ti en un futuro próximo en el amor. ¿Y qué quiere esta persona contigo, Leo? Recuerda, Leo, que es una tirada general. Tómalo que resuene contigo y lo demás, suéltalo al universo. Y para una tirada privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono, dulzura. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram, que con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi tirada privada, Leo. Pero esta, mi amor, es general. Corazón roto. ¡Guau! Leo, ¿quién viene hacia ti? ¿Quién viene, mi amor? Una persona que te partió el corazón. Una persona que te lastimó mucho, Leo. Una persona que te dejó atrás. Una persona que se fue con alguien o hacia algo, no sé. Pero esta persona, mi amor, al dejarte, al alejarse de ti, rompió tu corazón. Te traicionó. Esto es un triángulo amoroso. Esta persona te dejó por alguien más, Leo. Fue por alguien más. Ya tenía a alguien más y tal vez tú no lo sabías. O tal vez lo sabías y pensaste que lo ella quizás la dejaría, lo dejaría por ti. Sin embargo, a la hora de tomar la decisión, esta persona decidió irse con esa persona que ya estaba. O con alguien que conoció estando contigo. Pero esta persona te dejó, te rompió el corazón porque se fue con alguien más. Te dije hacia algo más, pero me dijeron que no. Con alguien más. Vamos a ver. ¿Quién viene hacia mí, Leo? ¿Tienes el corazón roto, Leo? ¿Estás sufriendo por esta persona? Todavía tú estás sufriendo por esta persona. ¿Por qué son tus energías? ¿Quién viene hacia mis amadísimos leones en un futuro próximo en el amor? ¿Quién viene? ¿Quién viene en un futuro próximo en el amor? ¿Quién viene hacia mí? ¿Quién viene hacia mí? Oportunidades, Leo. ¿Quién viene a mí? Me encanta la dulzura. A pesar de que esta persona te rompió el corazón, a pesar de que en este momento todavía te duele lo que esta persona te hizo, porque es la energía en la que está vibrando, todavía piensas en esta persona y corren dos lágrimas por tu rodilla, por tu rodilla, la creta, por tu mejilla, Leo, pero mira mi amor, vas a sanar, estás sanando, estás sanando tu autoestima, si no estás aquí, créeme mi amor, que en un futuro próximo tu autoestima se va a elevar muchísimo más, vas a estar mi amor en esa energía de tierra, eres un elemento fuego, pero vas a estar en esa energía de tierra mi amor, vas a tener una seguridad en ti increíble y eso mi rey, mi reina, te va a ayudar a traer dulzura, estas oportunidades que vienen para ti, donde tú vas a decidir si te da una oportunidad con una de estas personas o no, Leo, pero mi vida, créeme, wow, decide lanzarte, te vas a dar una oportunidad con alguien, decide lanzarte, decide lanzarte en un futuro próximo a darte una oportunidad con unas de esta persona, con uno de estos enamorados, enamoradas que vas a tener ahí queriendo estar contigo, te vas a lanzar con unos de ellos, con unas de ellos, ¿por qué? porque ya te cansaste de ser objeto de nadie, porque ya te cansaste de ser tercero de nadie, ya te cansaste de sufrir por alguien que no te valoró, ya te cansaste y lograste tu equilibrio, vas a lograr tu equilibrio, Leo, en este momento estarás llorando, pero créeme, pero créeme, dulzura, que vas a lograr tu equilibrio y cuando estés ahí, créeme, que le vas a dar una patá por donde no le da el sol a esta traición, a este dolor y es mi vida, donde te vas a dar cuenta que has tenido ahí pretendiente, esperando a que tú te voltees a verlo y ahí es cuando te vas a lanzar y te dice, ¿por qué no?, ¿por qué no?, ¿por qué no?, vamos a ver qué quiere esta persona con que Leo se lanzará, confiará a volver otra vez, amar, wow, Leo, a esta persona ya tú le has rechazado varias ocasiones, o sea, Leo, que la persona con quien tú decides darle una oportunidad, ya tú le has rechazado varias veces, tú, Leo, has rechazado a esta persona varias veces, pero decide darte tu oportunidad, es como te dije ahorita, es lo que sentí con este loco, ¿por qué no?, ¿por qué no ver?, ¿por qué no intentarlo con él?, ¿por qué no?, ¿por qué no?, ¿por qué no?, ¿por qué no?, ¿por qué ya te cansaste?, ya te cansaste de llorar por una persona que se fue con alguien más sin importarle tu dolor, a esta persona no le importó tu dolor, y tú dices, ya basta, ya basta, y dices adiós a todo ese dolor, me encanta, Leo, me encanta, mi amor, es que tú no te estanca, Leo, por nada ni por nadie, Tú llora hoy, llora mañana, pero después te levanta y te sacude dulzura el polvo y sigue hacia adelante, Leo. ¿Qué más? ¿Qué más me le quieren decir a mis leones? ¡Guau! ¡No pares! ¿Qué acabo de decir, Leo? Tú no te estancas. Tú no te estancas. Y mira qué te dicen los ángeles. No pares. Adelante. Adelante con esa oportunidad que te quiere estar. Porque a pesar de los rechazos, de las veces que has rechazado a esta persona, Elo, ella sigue ahí, insistiéndote, Leo. Adelante hacia este romance. Hacia este nuevo romance. Puede ser con alguien de cáncer, Leo. Que te ha ofrecido esa copa una y otra vez y tú se la has rechazado. Y por fin, Leo, tú te dices, ¿por qué no, coño? Adelante, mi amor. ¿Qué consejo me le dan a Leo? Consejo para Leo. Es que los Leo no se estancan. No. Esperarán dos días, pero... Amor nuevo. Me encanta. Yo te lo dije que tú eras alguien nuevo. Dejas a alguien que te lastimó mucho atrás. Y decirte, darte la oportunidad con alguien que siempre ha estado ahí para ti. Conversación de corazón a corazón. Es todo lo que te aconsejan los ángeles. Que hable de corazón. Que le dejes claro desde el principio a otra persona lo que quieres y lo que no quieres. Que vaya hacia lo seguro. Háblale claro a esta persona. Para que no te vuelvan a lastimar, mi dulce Leo. Leo, hasta aquí te lo dejo, mi amor. Si te gustó, dale like. Si no, dulzura, déjalo pasar que ya vendrá otra. Te recuerdo, corazón, ir por Instagram, lunadebora1. Sube el horóscopo cada 48 horas para que te mantengas informado sobre tu signo. Leo, tiene el mismo logo del canal para que no te pierdas, lunadebora1. También te invito a que te suscribas al canal y le piques a la campanita para que YouTube te notifique los videos. Si quieres una tirada privada conmigo, debajo del video estará mi número de teléfono. Me puedes escribir por WhatsApp o Telegram que con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis tiradas. Los precios, cómo las realizo. Todo, Leo. Dale like, comparte. Te quiero un chorro, Leo. Bye, dulzura. Bye, Leo.